Era el año 38 cuando brillaba una estrella iluminando con gozo al pueblo de Santa Cruz y un incandescente luz hizo sentir su calor en la que estaba naciendo de Aruba el Libertador Una lluvia de luceos cayó cuando tú naciste y por eso fue que hiciste que Aruba fuera uno de ellos Una isla fascinante de trabajo y con tesor El pico cruz de Aruba se lleva en el corazón Una lluvia de luceos cayó cuando tú naciste y por eso fue que hiciste que Aruba fuera uno de ellos Una isla fascinante de trabajo y con tesor El pico cruz de Aruba se lleva en el corazón Un sueño fue cabalgando, el ingenior comenzó Su hicochona continuó por la libertad luchando El pico cruz con su amor por Aruba su grandeza Logró el estatus aparte y hoy es su mayor riqueza Una lluvia de luceos cayó cuando tú naciste y por eso fue que hiciste que Aruba fuera uno de ellos Un sueño fue cabalgando, el pico cruz de Aruba se lleva en el corazón El pico cruz de Aruba se lleva en el corazón Una lluvia de luceos cayó cuando tú naciste y por eso fue que hiciste que Aruba fuera uno de ellos Una isla fascinante de trabajo y con tesor El pico cruz de Aruba te lleva en el corazón Hoy vives en la memoria de un pueblo que te recuerda Por tu grandioso valor que Dios te tenga en la gloria Con mucha fuerza y pasión siempre Aruba luchará Y así te recordará, Betico libertador La lluvia de luceos cayó cuando tú naciste y por eso fue que hiciste que Aruba fuera uno de ellos Una isla fascinante La lluvia de luceos cayó cuando tú naciste y por eso fue que hiciste que Aruba fuera uno de ellos Una isla fascinante de trabajo y con tesor La lluvia de luceos cayó cuando tú naciste y por eso fue que hiciste que Aruba fuera uno de ellos Y te lleva, te lleva, te lleva en el corazón Betico, el libertador